Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las semifinales de la Copa Africana Tenía abandonada esta serie pero es que no había tenido oportunidad de llevarla Bueno hermanitos, estamos en las semifinales, estamos en PES 2017, actualizado a PES 2022 Con el gran parche Professional PASH, así que aquí en la descripción Si tú eres nuevo, si tú eres nuevo al ver este video, aquí está la lista de reproducción de los dos capítulos anteriores Y en la descripción del video te dejo un video de mi canal, por si quieres ir a descargar este grandioso parche Y pues bueno hermanitos, antes de empezar este partido, este capítulo, como le quieras llamar Revienten este video a likes, revientenlo, si eres nuevo en mi canal y no estás suscrito y te gusta mi contenido Suscríbete hermano, me ayudarías muchísimo, ya hemos llegado a la meta de 10.000 subs, vamos por más Así que hermanitos, hay que darle, vamos a darle, estamos en el capítulo número 3 Estamos en semifinales, aquí se ha adelantado, se ha adelantado hermanos La que fue la final de la Copa Africana, que pues ahí yo le iba a Egipto Yo quería que Egipto la ganara, pero pues bueno, como muchos ya saben, se la lleva Senegal, Senegal de Mané Y pues bueno, se van a enfrentar en unos momentos, en unos momentos se enfrenta Mané contra Salah Que partidazo nos espera, a ver, vamos a ver cuántos minutos lo tengo Porque no quiero que dure muy poquito este partido Vamos a ver opciones generales, ahí está Leyenda Vamos a ponerlo de 15 minutos, quiero que sea largo este partido Porque va a ser un partidazo hermanitos Así que Mané contra Salah hermanitos ¿Quién irá, quién irá a llevarse la victoria? Nosotros salimos con lo mejor que tenemos hermanos A ver, vamos a poner aquí, no me acuerdo qué alineación, con cuál juego, no recuerdo hermanos Bueno, creo que esta es, sí, creo que no le movía a nada Vamos a poner un poquito más a Salah acá, 3 Seguet aquí Arriba Mohamed Sheriff Y en el segundo tiempo, creo que entra Mustafa Mohamed Y creo que este, hay Fati, son los que siempre que entran me han cambiado el juego Así que salimos con el Chenawi, con Gassi, Alá, el Wish Salimos con Ashraf, en el medio con el Soleya, el Není, el Zaid, Mosalá, 3 Seguet Y arriba Mohamed Sheriff Senegal sale con Mendy, con Sané, Xar, Koulibaly, Dialó, Loun, Lopi, Weyye Y arriba el tridente, Mané, Dialó y Keita Valdea Así que equipazo, equipazo de la selección de Senegal Así que bueno, vamos a ver, Mané contra Salah Compañeros en selección, así que bueno, vámonos que arranca el partido hermanos Bueno hermanitos, vámonos al partido Senegal contra Egipto Qué partido nos espera, qué partido Vemos a Mosalá, el capitán Vemos a Mendy Qué partido hermanos, que bueno Final adelantada, eh, final adelantada Y como les digo, como me encantan estos detalles De este mod Hace, te teletransporta A ver si lo estoy diciendo bien Te teletransporta A África Como si estuvieras viendo un partido De la realidad De la Copa Africana Como si estuvieras tú en el estadio Bueno hermanitos, aquí estamos escuchando el himno De la selección de Egipto Esta final adelantada Vemos a Mosalá, concentradísimo Pues bueno, que esta fue la final En la realidad En la realidad, esta fue la final hermanos Que muchos ya saben que Se coronó la selección de Senegal De Sadio Mané Así que hoy nos enfrentamos a Sadio Mané En las semifinales De la Copa La selección de Egipto Me gusta, eh Me gusta la selección de Egipto No trae muchos renombres Como Senegal Pero me gusta la selección Tiene buenos jugadores La selección senegalesa Tiene más nombres Vamos aquí Tabaldé Ay, se me cae el control Se me cae el control Ahí vemos también A Mané Idrissa Gueye Dialó Eh, está Sar Eh, Mendy Sané Goulibaly Que ya lo estoy viendo Y ya me está dando miedo Y bueno, trae una gran selección La selección senegalesa Estamos hermanos en la Copa Estamos en la Copa Eh, no quise escuchar así detalladamente los himnos Porque no quiero que haya algún tema de copyright Así que hermanos Se va a jugar la semifinal De la Copa Africana de Naciones Que bonito ahí el estadio Eh, toda la temática de la Copa Africana Eh, se siente más viva la Copa con todo esto Sientes la Copa Africana más viva Y todo más realista Así que bueno, ya Vámonos Eh, ya acabamos los protocolos Y vámonos a la semifinal de la Copa Sadio Mané contra Mo Salah Estos dos jugadores Que se conocen bien Juegan en el Liverpool Los dos Forman parte del gran tridente de Liverpool Y hoy se enfrentan Se enfrentan hoy Por la Copa De Naciones De África Y semifinal Semifinal Se enfrentan hoy Y bueno Dos selecciones Muy poderosas Selecciones muy importantes Aquí en África Y venga Vamos a ver Quien es el más fuerte Una buena Copa Treseguet Salah Ha dejado de ver Ha quedado de ver Ahí Mo Salah Venga Ashraf con el centro Koulibaly Mo Salah Mo Salah Mete carrera El 10 de Libre El 10 de Egipto Y estrella de Liverpool Con el centro Se viene el sentimiento para Sheriff Se viene el primer gol Gol De Egipto Bien Mo Salah Buen pase ahí para Lateral de Egipto Y llega Sheriff Le estamos pegando 1 a 0 ya A la Senegal A la Senegal de Mané Llega el número 9 Sheriff Que no había aparecido En toda la Copa Y ahí está hermanitos Vamos Vamos El 1 a 0 Bien por Egipto Iniciaron muy ordenados Atacando muy bien Cuidó porque viene Mané Cuidó porque viene Mané Sacamos a como se pueda Le queda aquí Al Senegal Cerca Lupe Adió Mané Adió Mané Para Diallo Sigue Diallo 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 Rebota el balón Y le va a quedar Ahí facilita para el Xenagüi Cuidado con la salida Cuidado con la salida Cuidado con la salida Cuidado con la salida No deja No deja No deja No deja No deja No deja los de Senegal Que presión Uy vamos Se va por un lado Mané Bien La barrida Que buen partido Este número 6 Le ha tocado marcar a Mané Y Mané Y Mané no ha podido con él Ahí Gassi Mané Ay que pase de Mané Golito de Senegal Ay Mané Mané Es el complicado Golito de Diallo Se empata Todas las semifinales Se acaba el primer tiempo Hermanitos Que partido Que partido Senegal logra empatar Vamos Egipto Vamos No podemos pecharla No podemos pecharla Tiene más posición De balón Senegal Así que bueno Vamos a meterle a la artillería A la artillería Pesada amigos Saldrá Sheriff Entra el dios Mostafa Mohamed Vamos a poner acá A Salah aquí Trezeguet va para acá Acá va Sogbi Y ahí está amigos Nos queda un cambio Para más adelante En el partido Así que bueno Vamos Vamos Y mete carrera Trezeguet Mete carrera Trezeguet Sogbi Sogbi Venga vamos Que buen pase Para Mane Ay Mane Ay Manecito Otra vez Mane Pero bien el Chenawi Dialó Bien Uy El Chenawi Que estabas haciendo bro El Chenawi Que estabas haciendo bro Tiene la cancha Para pensar Y pasa para Mostafa Mohamed Mostafa Mohamed Para Sogbi Palo No Sogbi Esa no Esa no La pudiste fallar Sogbi Esa no Mi hermano Solito Te dejó ahí Mohamed Mostafa Ay fue Mendy No Sogbi De todos modos No pudiste haber fallado Eso no Si pegó en el palo bro Viene Senegal Senegal Quiere la victoria Por arriba Que falla Que falla Se viene Mostafa Mohamed No se ni como te llamas bro Se viene La lié La lié feo La lié feo Y venga porque le queda Egipto El není Anímate Le queda Mohamed Salah Gol 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 Mosala por fin apareciste Mosala por fin apareciste No habías aparecido En toda la copa Se animó el není Le rebota Le queda solo Solo A Mosala No es su pierna Hábil No es su pierna Hábil Ya saben que Él es izquierdo Y ahí está Con la derecha El capitán El faraón Que no había tenido Una buena copa Este partido Lo jugó bien Y bueno El héroe El héroe En este partido Llega Mosala hermanos Y anota El golito Que nos puede dar La clasificación A la final Vamos con todo Pero que error De la selección Senegalesa Que error Y venga Nosotros No nos vamos a encerrar Vamos a ir a buscar otro Vamos a ir a buscar otro Vamos a ir a buscar otro Vamos a ir a buscar el tercero Y viene Trezeguet Trezeguet para Mostafa Mostafa Mohamed Mohamed Mostafa Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Sadio Mane Sadio Mane Buena la barrida Del není Venga Se está quedando afuera La selección De Senegal Se está quedando afuera La selección De Senegal Cuidado Cuidado Porque en el culo Le disparó El Chenawi Hasta arriba Se acabó el partido Estamos en la final Estamos en la final Estamos en la final Cuidado Venga Con golito de Salah En el último minuto En el último minuto Hermanos Estamos Clasificándonos A la final De la Copa De África Ahí está Idrisa Weyé Lamentándose Ah Qué partido Qué partido Esa que se encuentra El último Mo Salah Qué Qué Suerte tuvimos Segundo tiempo Lo tuvimos más de posición Nosotros Y ahí está hermanitos Hombre del partido Mohamed Sheriff No, el hombre del partido Fue Mohamed Salah Mohamed Salah Y bueno hermanitos Vamos a jugar al final Contra Costa de Marfil Contra Costa de Marfil Vamos por 100 likes 100 likes Para subir ya Rápidamente la final Ya para terminar Esta serie Así que bueno hermanitos Qué final Qué final Contra Costa de Marfil Así que bueno Hasta aquí voy a dejar el video Dejen un like Revienten este video A likes Si te gustó Y pues Si Te gusta mi contenido Y no estás suscrito Suscríbete Dale a la campanita Dale en todas Me ayudarías muchísimo Así que bueno hermanitos Hasta aquí voy a dejar este video Nos vemos mañana Los quiero mucho Los vemos mañana Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí